Bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy vamos a ver el control de acceso que funciona con huella, tarjeta y clave de la referencia DSK-1T201, tarjeta tipo Mifer. Vamos a hacer la vinculación de un lector esclavo a través del protocolo Wigan26, también por tarjeta y clave. El equipo que vamos a trabajar es el que les he acabado de mostrar. Vamos a trabajar en este caso con la referencia MF, significa que es con tarjeta tipo Mifer. Podemos utilizarlo a través del software del IBM S4200 para generar la integración con los demás equipos en nuestro computador. Tenemos un total de hasta 100.000 tarjetas, 300.000 eventos de accesos y hasta 5.000 huellas, la capacidad de almacenamiento. El equipo tiene un teclado táctil, lo vamos a ver ahora. Podemos ver algunas otras especificaciones dependiendo el modelo. En este caso el equipo también soporta parte de la conexión por el protocolo TCPIP. Podemos utilizar Wi-Fi también. Podemos tenerlo presente que esta solución que estoy presentando en el día de hoy no trae cámara incorporada. Aquí dice la capacidad de almacenamiento. Y en este caso el MF, recuerdo nuevamente, significa lector Mifer. Por lo tanto el esclavo también debe ser con el mismo protocolo para que pueda funcionar con la misma tarjeta. Tenemos entrada de timbre, tenemos salidas de alarma para determinar el estado de apertura o cierre de la puerta. Y podemos ver también la alimentación en las dimensiones del equipo. Esta es la referencia que les presento para el lector que vamos a utilizar por Wigan, el de la izquierda, que tiene teclado incorporado para la inserción de clave. Vamos a hacer los dos ejemplos con tarjeta y clave. De igual manera bien en las presentaciones vamos a utilizar el MK que simboliza tarjeta Mifer, ya que nuestro lector maestro que era el anterior es con Mifer. Soporta Wigan 26 y Wigan 34. Para el caso nuestro interés Wigan 26 nos sirve. Vamos a ver entonces a continuación físicamente los equipos, cómo se conectan y qué debemos realizar para configurar. Tengo los dos equipos, comparen con el tamaño de mis manos para que se hagan una idea de las dimensiones. Vamos a utilizar el lector esclado como les decía por Wigan. Recuerden que cuando se trabaja por Wigan hay que configurar un juego de Deep Switch que trae en la parte posterior. Si lo vemos acá, les muestro rápidamente, pueden ver lo siguiente. El equipo tiene estos switches que les estoy aquí presentando. De izquierda a derecha, del 1 al 8, debemos colocar el Bit 2 en la posición hacia arriba y el Bit 6 en la posición hacia arriba, los demás bits hacia abajo. Quiere decir esto, que la posición 2 simboliza que va a ser el lector esclado de la puerta 1, que en este caso será sólo una puerta que vamos a controlar. Y el Bit 6 hacia arriba significa que vamos a trabajar a través de protocolo Wigan, ya que este lector esclado permite conexión por 2.32 también. Si vemos acá el equipo, tenemos un juego de colores que viene especificando cuáles son los colores que necesitamos para nuestra conexión por Wigan. Aquí les muestro. De igual manera, yo dejo al final un plano con la conexión para que puedan ver bien los colores. Y de igual manera, estos colores corresponden en la parte de nuestro lector esclado y podemos ver los colores. Vamos a hacer simplemente la unión de los colores que correspondan. En este caso necesitamos café naranja, necesitamos verde y blanco, necesitamos gris y morado. Y necesitamos rojo y negro para alimentar ambos equipos con una fuente. En este caso, debemos utilizar como punto de referencia el negro en la tarjeta Wigan. Entonces, en la hornera de nuestro lector Wigan, vamos a escoger cable negro y lo vamos a empalmar con el punto de referencia, o sea, el cable negro de nuestro controlador. De igual manera, podemos ver que nuestro controlador trae un segundo cable negro también que simboliza tierra y los tres los vamos a colocar en el mismo puerto. Los vamos a bajar juntos de igual manera para que todo sea una conexión con referencia a tierra. Hacemos lo mismo con los rojos. Los de voltaje únicamente son dos, uno de voltaje para el controlador y uno de voltaje para el lector esclado. Luego de esto, podemos conectar con fuente de 12 voltios compartida y podemos comenzar la configuración. Antes de conectar, quiero que verifiquen nuevamente la conexión. Morado y gris en esta hornera, entre por este mismo lado con morado y gris para empalmar en la lectora. Café y naranja, como lo pueden ver aquí entra y por aquí sale café y naranja para el siguiente elemento. De igual manera, verde y blanco entra y sale como verde y blanco para el lector esclado. Y acá pueden ver que tengo tres cables negros y dos rojos. Los tres negros se juntan todos para referencia a tierra, va a la parte negativa de mi fuente y los dos pines o los dos cables rojos a la parte positiva. Por aquí voy a insertar los 12 voltios de una fuente de 12 voltios, 2 amperios en DC para poder generar entonces la conexión y poder configurar. En la parte posterior, podemos ver que tenemos un puerto de RJ. Aquí hacemos la conexión a red para poder gestionar todo a través del IBMS. Aquí ya tenemos entonces los equipos conectados. Vamos a agregarlos al IBMS. Antes debemos pasarlos por el SAP Tool para inicializar. Como pueden ver, aquí no me está generando ningún tipo de lectura debido a que no tengo todavía ningún dato. Incluso aquí dice apenas para que ingresemos los datos. Vamos a utilizar el SAP Tool para mayor facilidad. Podemos ver entonces desde el SAP Tool que tenemos este equipo en estado inactivo. Vamos a inicializar con cualquier clave. Confirmamos y continuamos. Activamos. Ahora vamos a colocar una dirección IP que se encuentra dentro de nuestra red. En el momento que se activó, aquí ya me aparece también la hora. Se indica que el estado del equipo ya está activo, aunque no está dentro de mi red. Vamos a buscar entonces una dirección IP que se encuentre libre dentro de nuestro pool de direcciones. Para este caso vamos a utilizar 1010123. Simplemente aquí lo dejamos sostenido. Y vamos a colocar acá la dirección 1010123. Por el enlace de nuestra red. Y confirmamos con la clave que acabamos de colocar para que los cambios queden efectuados. Efectuados. Modificar. Aquí pasa 23 y aquí ya nos muestra que hay respuesta. Aquí lo ven aquí ya tenemos respuesta. Listo. Pasemos ahora entonces al IBM S y comenzamos con la configuración. Este menú que ven es el inicial del IBM S. Vamos a gestión de dispositivos. Añadir dispositivos. Colocamos un nombre. Colocamos la dirección IP que habíamos inicializado desde el SAP Tool. Nombre de usuario. Y la contraseña que también colocamos desde el SAP Tool. Sincronizar hora. Añadir. Ya tenemos el equipo en línea. Podemos ver que aquí dice sincronización de forma remota. Vamos a ver los siguientes parámetros. En esta parte importante configurar el tiempo para poder tener los eventos de entrada y salida a la hora que deben ser. NTP y podemos colocar time.windows.com a 60 minutos. Guardar. Guardado. Podemos pasar a la parte de agregar usuarios. Vamos nuevamente a esta parte inicial a buscar personas. Vamos a añadir. Colocamos este no se toca que es el inicial. Es el consecutivo. Vamos a colocar el nombre del usuario. En este caso vamos a pasar una tarjeta. Ajustes. Lector de web de tarjetas. En este caso dispositivo. El que agregamos. Acceso. Y leer. Pasamos la tarjeta. Tenemos el número. Incluso el equipo todavía nos dice que la autenticación es fallida. Porque todavía no hemos hecho el grupo de acceso. Añadimos. Añadir. Y de esta manera queda el usuario. Pero en el software. Ahora hay que sincronizarlo a nuestro equipo. Nuevamente en el menú inicial vamos a la parte de asistente de control de acceso. Grupo de acceso. En grupo de acceso vamos a buscar autorización. Grupo de acceso. Y vamos a crear un grupo de acceso. Este grupo de acceso es para poder relacionar personas de mi listado con puertas específicas. En este caso la puerta de este controlador de acceso que les estoy mostrando. Guardar. Nuevamente selecciono. Y me voy acá donde dice sincronizar. Clicar a todos los dispositivos. De esta manera se almacenan los datos. Y ya puedo utilizar mi control de acceso. Y ya podemos ver. Aquí tengo. Tarjeta normal. Y me generó la verificación. Ahora vamos a probar con el lector esclavo. Quiero que vean que aquí todavía tengo bloqueo de puerta. Debemos configurar una función adicional. Y sigue en rojo. Si paso. Tarjeta normal. Sigue con el inconveniente. No me deja abrir la puerta. Vamos a hacer la verificación. Vamos aquí a minimizar. Y vamos a hacer lo siguiente. Función avanzada. Vamos a la parte de autenticación. Y vamos a decir lo siguiente. Lector de salida. En este caso es pasar tarjeta. Hay que seleccionar aquí los modos con los que me quiero vincular. En este caso como es solo lector de tarjeta. O clave que lo vamos también a ver ahora. Solamente dejo pasar tarjeta. Selecciono. Y ahora lo que hago es dibujar el cronograma. Clic sostenido para poder generar mi cronograma. Copiar a la semana. Guardar. En lector de entrada también podemos darle pasar tarjeta. Clic sostenido. Generar la franja de horario de la semana. Guardar. Y guardar. Y ya tenemos la tarjeta Myfer agregada al controlador. Y ya nuestro lector esclavo también funciona. Pueden ver acá en el texto en la parte inferior. Coloco acá. Y aquí dice bloqueo de puerta abierta. Esperemos que cierre. Y hacemos la prueba también con el lector. Bloco de puerta abierta. Incluso si presiono cualquier otra tecla. Por ejemplo una clave cualquiera. Que fuera un, dos, tres, cuatro numeral. Y aquí me dice que tarjeta no válida. Vamos a generar entonces la clave. Para generar la clave podemos hacer lo siguiente. Si queremos generar apertura con clave. Nos vamos a la parte de grupo de acceso. En el grupo de acceso vamos a funciones avanzadas. Parámetros de dispositivo. Y escogemos nuestra puerta. Aquí en acceso en general. Vamos a dar esta función que dice introducir número de tarjeta. Como código. Como teclado. Entonces aquí habilitamos. Damos que sí. Hay dos opciones. Podemos digitar el número de tarjeta. Siendo todo este como una clave. O podemos también. En este mismo usuario vamos a modificar. Y vamos a agregar otra tarjeta de manera manual. Pero en este caso sería la clave. Vamos a colocar de manera directa. Cualquier clave. Y le damos a añadir. Damos así. Y nos pide que sincroniza nuevamente con el control de acceso. Para mandar los nuevos cambios al hardware. Entonces esperamos que lo haga. Y comenzamos. Y ya tenemos entonces nuestro hardware nuevamente aplicado al equipo. Y ya podemos ver entonces lo siguiente. Si hacemos la clave 2909. Bloco de puerta abierta. Ya de esta manera también podemos generar apertura con clave. Apertura con tarjeta. De igual manera esa clave sirve para nuestro control. Vamos a colocarlo más grande. Vamos a colocar aquí también 2909. Cerramos con numeral. Aquí nos dice que también está autenticado. O de igual manera colocando el número de la tarjeta que habíamos enrollado inicialmente. Sirve como clave. Esta forma de verificar que nuestro control de acceso esté funcionando bien. Es en la parte de monitor de estado. Podemos ver los accesos que generó Carlos. Con clave o con lo que haya tenido. Entonces pasamos. Aquí nos actualiza. Y pueden ver él hace una actualización en tiempo real. Genera apertura. El tiempo predeterminado también se puede modificar. Aquí cerró. Vamos a hacer apertura con clave nuevamente. Cierro con numeral. Aquí me dice la clave. Y la hora a la que entré o salí. Recuerden que tengo entrada por el control. Aquí me dice intro. O sea, entrada. Estoy entrando por el control. Mientras que por el lector es salida. Salir. Sirve también para generar mis reportes de tiempo de asistencia. Esta parte también la hemos trabajado anteriormente. Entonces dejo al final de este video. La configuración de los parámetros para generar un sistema de tiempo de asistencia. y dejo un plano con la conexión de lo que vimos físicamente de estos dos equipos. Gracias. 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 Gracias.